Es importante la unidad, la unidad es importantísima. En otra más de sus movidas chuecas, Xochitl Galvez ahora es señalada de plagiar hasta sus iniciativas legislativas como senadora de la república. En este caso todo para explicar que el portal de noticias MX es quien originalmente habría hecho la investigación al realizar un análisis de más de 36 textos con firma de Galvez. O sea que Galvez no solamente plagió en su trabajo de titulación, su vida es una plagiadera tras otra. Se exhiben las pruebas de sus plagios y además la propia Galvez hace una declaración en donde acepta que en sus propuestas legislativas tomó partes del trabajo de otras personas, sin dar el crédito correspondiente, pero cínicamente justifica sus actos faltos de ética y los minimiza, lo cual revela que Galvez no tiene suficiente ética y además de que carece de las competencias necesarias para estructurar sus iniciativas y no puede evitar andar en el plagiadero, que al parecer es una característica habitual en ella. Los de MX afirman y presentan las evidencias de que Galvez ha plagiado de información de páginas de internet y otros artículos, ponen de ejemplo algunos casos. Aquí están las pruebas. El primero es una iniciativa para adiciones y reformas de los artículos 26 y 73 de la Constitución Política en materia de desastres y protección civil del 19 de septiembre del presente año y aquí se muestra lo plagiado por Galvez, tal como puede apreciarse, lo cual fue tomado del Plan Nacional de Protección Civil y de Prevención y Mitigación de Desastres de 2018. Otra prueba muestra que hizo plagio para su iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en programas de superación de la pobreza en el presupuesto de egresos de la federación el 22 de marzo de 2023. Los DMX encontraron que Galvez se apañó párrafos de un artículo de Alejandro Páez que fue publicado en la crónica en octubre de 2022, tal como podemos observar. Otro plagio que hizo Galvez se encuentra en la iniciativa de Ley Federal de Atención de los Efectos Causados por la Pandemia de COVID-19 de febrero de 2021, en la cual Galvez plagió del Instituto de Empresa Familiar de mayo de 2020. Veamos lo que Galvez contestó cínicamente al respecto. Senadora, hoy se publica un nuevo trabajo acerca de párrafos que han sido extraídos en las iniciativas que ha presentado en la Cámara. ¿Qué opina al respecto? En las iniciativas no hay párrafos que se vuelan porque la verdad es que tú retomas conceptos de política pública. O sea, las iniciativas no son de clases. ¿Es necesario citarlas? ¿No es necesario poner la cuenta de información? No, no es necesario. Ese es un concepto legislativo, tú retomas alguna iniciativa, tú retomas párrafos de política pública. Ahí está una vez más una muestra del cinismo de Galvez. Y así quiere ser presidente. No cabe duda la decadencia del PRIAN. Amor y paz.